De la calle enamorado y también de la puta Pa' los kilos sabemos la ruta La vida se disfruta y todo esto Cabrones ya quieren llegarme pero no pueden Y por eso me tiran a mi De la calle enamorado y también de la puta Pa' los kilos sabemos la ruta La vida se disfruta y todo esto Cabrones ya quieren llegarme pero no pueden Y por eso me tiran a mi De la calle puesto por trabajo Si no les importa me importa un carajo pendiente de los míos Y en ustedes yo nunca confío Tengo una voz respetada, una voz enganchada Una mujer en mi bicho planta Foca a la gente que siempre se va Eso ya no vale nada Arrastro pa'l que me toque No ronques de tickets ni bloques Si no quieres que yo aquí me enfoque Yo sigo en mi carrera y no hay nadie que me desenfoque Le pido a Dios que me dé la salud Pa' poder seguir adelante Seguir mi carrera cantante Y sacar mi familia adelante Y no, voy a dejar que la envidia a ustedes Me molesten y me tiran en todas las redes Y no, voy a dejar que la envidia a ustedes